Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 4 de octubre de 2023 seguimos sufriendo ese episodio de calor que nos ha venido acompañando en las últimas horas en nuestro municipio. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer se llegaba a registrar temperaturas cercanas a los 40 grados. A la calima las altas temperaturas y el bollorno se le ha sumado en las últimas horas fuertes rachas de viento que se han registrado en algunas zonas del municipio. En el día de ayer los termómetros se mantuvieron superando los 35 grados en el interior del municipio durante prácticamente toda la jornada, llegando a rozar los 40 grados en varias ocasiones. En la zona de costa la temperatura media rondaba los 30 grados según registro de las estaciones meteorológicas situadas en Mogán. Además, durante la tarde y la madrugada se han registrado fuertes rachas de viento de hasta 34 kilómetros horas principalmente de dirección noroeste. La Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias declaraba ayer situación de alerta por riesgo de incendios forestales en varias islas que se suma a la alerta de altas temperaturas en Tenerife y Gran Canaria decretada hoy. Mogán actualizará próximamente varias tasas del municipio, entre ellas la de abastecimiento de aguas y la de residuos. En la próxima sesión del Pleno de Mogán se someterá a votación varias modificaciones iniciales de ordenanzas fiscales reguladoras con la finalidad de actualizar, restablecer o aprobar tasas de diferentes servicios. Por un lado, se actualizará la tasa de prestación del servicio de abastecimiento de agua. La tasa de una vivienda con un consumo medio de 20 metros cúbicos bimensuales incrementará aproximadamente en 6,29 euros, es decir, 3,15 euros por mes. El consistorio tratará en el Pleno el restablecimiento de las tarifas de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y tratamientos de residuos sólidos urbanos. Las tasas incrementarán en 3,5 euros anuales para viviendas menos de 107 metros cuadrados y en 23,55 euros anuales para las que superen esa superficie, no siendo el aumento superior a los 2 euros por mes. También estará en el orden del día la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del Canon por aprovechamiento en suelo rústico, una regulación de la que hasta ahora carece el municipio. Por último, en la sesión plenaria se tratará la modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del IBI. Una de las modificaciones a realizar será para prever y regular los casos en los que existen dos o más titulares del bien y se solicite la división de la cuota. Para este próximo Pleno, a celebrar el próximo lunes día 9, llevaremos para su aprobación inicial la actualización de las tasas de abastecimiento de agua, pues la parte que comprende el abasto y también la depuración. Una actualización, puesto que la ordenanza, los precios actuales vienen desde el año 2007 y bueno, debido, motivado por la subida de precios, la subida de combustible, de energía y demás. También vamos a activar la actualización de la tarifa de recogida y tratamiento de residuos, una tarifa que se aprobó en el año 2018 y que quedó en suspenso por la COVID-19 y que ahora, pues una vez superada esta pandemia y debida también al incremento de costes que soportamos el orientamiento, pues hay que recordar que desde enero de este año 2023 tenemos una nueva tasa que nos aplican en vertedero y que hace insostenible lo que es el servicio con los precios actuales. Pues nos vemos obligados por estos dos motivos a actualizar esta tasa de recogida de residuos. Otro punto a someter a aprobación en este Pleno será la implantación de una nueva ordenanza para el aprovechamiento en suelo rústico del municipio. Es una tasa que permite, que viene en la ley del suelo y que permite al Ayuntamiento instaurar este tipo de tasa. También se somete a aprobación la modificación de la ordenanza de bienes inmuebles del IBI en varios artículos que, por un lado, podrán haber la posibilidad de liquidar sobre un único inmueble varios recibos a distintos propietarios. Esto beneficiará sobre todo casos de herencias o de comunidades de bienes, una cosa que no reclamaba la ciudadanía y que hasta ahora no se podía hacer en base a la ordenanza. Esta modificación lo va a permitir. Se va a implementar un recargo del 50% a aquellos inmuebles que estén vacíos. Esto afectará sobre todo a bancos y a inmobiliarias puesto que será para propietarios que dispongan de más de cuatro inmuebles. Esto con el objetivo de fomentar el alquiler y el acceso a la vivienda. Recordarles que este próximo fin de semana se realizará el baile de taifa en la localidad de Beneguera y la comisión de fiesta les invita a todos los mocaneros a que participen. Debido a las altas temperaturas durante las fiestas en honor a la Virgen de Fátima en Beneguera, el pasado mes de agosto la comisión de fiesta se vio en la obligación de aplazar algunos actos. Uno de ellos es el baile de taifa que finalmente tendrá lugar este sábado 7 de octubre a las 9 y media de la noche en la plaza de Beneguera con la participación de las agrupaciones El Botellín, Los Chanos y El Mejunje. Cofibe invita a todos los mocaneros a participar y recuerda que pueden reservar mesas llamando al 683 38 30 42. Además, durante la mañana del sábado los más pequeños podrán disfrutar de hinchables acuáticos a partir de las 10 en la localidad. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. La Vuelta al Col ha impulsado la creación de empleo en Canarias en el mes de septiembre. Un mes donde las listas del paro han descendido en casi 3.000 personas con respecto al mes de agosto. Una mejora que ha sido generalizada a excepción de aquellos que han accedido al mercado laboral por primera vez cuyo dato ha crecido en 730 personas. Educación ha sido la rama de actividad que ha favorecido que los datos de paro en Canarias hayan registrado una mejoría respecto a ese mes de agosto y también en comparación con el conjunto del Estado. En total, el regreso a las aulas ha permitido que 1.117 personas hayan salido de las listas de desempleo en el archipiélago, seguida de la rama de actividades administrativas y servicios auxiliares. Sin embargo, no solo se ha notado una mejora estacional en la educación sino que en la mayoría de las actividades económicas se ha producido descensos en el número de parados tal y como se observa en el comportamiento agregado por sectores. Con todo ello, Canarias cerró el mes de septiembre con 170.098 parados, 18.563 menos que hace un año y 34.431 menos que hace cinco. Por provincias en términos generales el descenso ha sido mayor en Las Palmas donde el número de parados se ha reducido en 1.600 personas y en Santa Cruz de Tenerife esa bajada ha sido algo menor con un cómputo mensual de 1.195. Se acaba la cita previa. El Gobierno de Canarias pretende poner fin a este requisito a partir del próximo lunes. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Leidy Barreto, ha anunciado que a partir de este lunes 9 de octubre se recuperará la atención presencial sin cita en la Administración Autonómica y sus organismos dependientes. Así, los ciudadanos podrán ser atendidos sin este requisito, lo que según Barreto permite que la Administración esté cada vez más cerca de los ciudadanos y eliminar la burocracia. Según la consejera, este también es uno de los objetivos que el Ejecutivo Regional quería cumplir en este mandato con el fin de devolver el ejercicio de un derecho ciudadano que había sido limitado. Una medida que se estableció en 2020 como una restricción más dentro de las medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19, que ya, tras más de tres años del inicio de la crisis sanitaria, señala que no tiene ningún sentido mantenerla. La consejera explicó también que la medida se aplicará a todas las áreas administrativas, con lo que los ciudadanos ya podrán realizar cualquier trámite burocrático sin cita previa. Por ello, ha hecho un llamamiento al resto de Administraciones que aún mantienen este requisito como obligatorio para que también levanten la restricción. Asimismo, para que el funcionamiento de las corporaciones públicas continúe siendo eficiente, Barreto ha insistido en que deben estar preparados y organizados para el incremento de la afluencia que se espera. Cladijo pide un mando único de cara a la crisis migratoria que se está repuntando en el archipiélago y pide soluciones a la desidia con Canarias. El presidente Canario aprovechará su reunión de esta semana con la vicepresidenta tercera del Gobierno Nacional, Teresa Rivera, para exigir de nuevo un mando único en materia de inmigración y que se empiecen a ofrecer soluciones frente a la desidia en la que, a su juicio, aborda el Estado el repunte de la llegada de pateras. Antes de participar en la inauguración de la cuarta edición de la Semana de las Patentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha recalcado que era previsible la presión migratoria que vive estos días lanzarotes, que preocupa a su cabildo porque tensiona los servicios sanitarios de seguridad y de rescate de la isla, ya que solo este lunes llegaron más de 380 personas y durante la segunda mitad del martes se llegaron a alcanzar incluso casi 400. Aprovechando su viaje a Madrid, Cladijo insistirá en esa necesidad de contar con un mando único para la gestión de la inmigración para empezar a dar soluciones a la realidad que se vive a diario en el archipiélago. Podía hablar en la tarde-noche de ayer con el presidente del Cabildo, con Osvaldo, él manifestaba la preocupación porque efectivamente está ocurriendo exactamente lo que habíamos dicho. Con la llegada de las calmas se va a producir un incremento notable y eso al final está sometiendo a mucha presión a las islas, a los servicios sanitarios, a los servicios de seguridad, a los cuerpos de fuerzas de seguridad, a las policías locales, a los servicios de rescate. Nadie del gobierno de España se ha puesto en contacto con nosotros. El día 5, yo mañana me voy a Madrid, el día 5 sí estaré con la ministra de Transición Ecológica, pero voy a intentar a ver si de alguna manera nos hacen caso, ponen un mando único con el que podamos contactar y con el que podamos empezar a dar soluciones. Porque la realidad es que más allá de la ampliación de los centros de acogida, en este caso, no tenemos ningún tipo de respuesta ni del partido Sumar, por ejemplo, Ione Velarra, que tiene que ser responsable de los menores no acompañados y tiene que transferir los fondos ni de ningún otro ministerio. Una vez más, decidía. Y terminamos con turismo. La llegada de visitantes al archipiélago crece un 2,6% al cierre de la campaña de verano. El archipiélago fue el quinto destino preferido de los viajeros para pasar sus vacaciones durante el pasado mes de agosto, registrando un total de 1.062.000 extranjeros, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2022. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, Reino Unido fue el principal país emisor junto con Alemania. Así, en lo que llevamos del año, el dato acumulado hasta finales de verano en las islas es de 8,9 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 14,5%. Sin embargo, otros puntos de España siguen posicionándose por delante del territorio isleño. Es el caso de Baleares, que fueron el primer destino principal de los extranjeros el pasado mes, seguido de Cataluña y Andalucía. No obstante, aunque el sector turístico internacional continúa gozando de buena salud, el territorio español aún no ha logrado recuperarse de la crisis sanitaria y superar los datos registrados en el último año prepandemia, es decir, en 2019. Tal y como se desprende de este informe, estos datos positivos son extraporables a todo el territorio, ya que el Estado recibió en agosto la visita de más de 10,1 millones de turistas internacionales, casi un 14% más que en el mismo mes del año 2022. Ya le hablábamos de este episodio de calor al principio de los servicios informativos y en la jornada de hoy parece que se están superando las temperaturas con respecto a ayer. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias será de intervalos de nubes altas en general tendiendo despejado en las islas occidentales en la segunda mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas disminuyendo en intensidad. Temperaturas sin cambio o el ligero descenso se superarán los 34 grados en el sur y oeste de las islas, así como en las áreas del norte de Tenerife y los 30 grados en la mayoría del resto de zona. En costas viento moderado del nordeste, medianías y cumbre, viento moderado del este con intervalos de fuerte. En la isla Gran Canaria se esperan intervalos de nubes altas tendiendo a despejado al final del día. Calima que será más significativa en cumbres y medianías. Temperaturas sin cambio o el ligero ascenso se superarán los 34-35 grados en la cuenca de Tejeda y medianías de las vertientes oeste, sur y sudeste, siendo menos probable en costas. Viento moderado con intervalos de flojo del nordeste en costas y de componente este en cumbres y medianías. En el municipio de Mogán en la jornada de mañana tendremos cielos poco nubosos. Las temperaturas vivirán un ligero descenso registrándose mínimas de 25 grados y máximas de 34. El viento será principalmente de componente sur durante la mañana y de componente oeste durante la tarde. Para el día de mañana, la EMET tiene activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas máximas. Muchas gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. 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 Gracias.